Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el día de Navidad. Bendito sea el Señor que nos permite llegar a esta fecha. Por circunstancias, estoy con algunas limitaciones físicas, por eso también cambia mi presencia externa, pero aquí estamos con todo el corazón y como siempre, empecemos por pedir el don del Espíritu Santo para que la palabra haga su obra en nosotros. Esto muy, muy especialmente en el día de Navidad. Oramos entonces diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos al texto. Está tomado para este día de Navidad del capítulo primero, lo que se suele llamar el prólogo del Evangelio según San Juan. Corresponde a los primeros 18 versículos. La liturgia permite que se haga una lectura un poquito más breve, pero en cualquier caso el texto que se toma siempre es de este capítulo primero de Juan. Y quiero advertir algo desde el principio, y es que aunque el vocabulario es relativamente sencillo, la profundidad es insondable en este texto que con toda razón es considerado inmortal. Leemos entonces Juan capítulo primero, versículos del 1 al 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y clama. Este era del que yo dije. El que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Ese es el texto que tenemos. Es el prólogo de San Juan, repito, capítulo primero, versículos del 1 al 18. En Arje en Jolobos. La palabra Arje, que es femenina en griego, significa el comienzo, significa el principio. Hay un claro paralelo entre este versículo, con el que se abre el Evangelio de Juan, y el versículo, con el que se abre el libro del Génesis. El Génesis nos va a contar, en sus primeras páginas, la obra de la creación. El Evangelio de Juan nos va a contar la obra de la salvación, o de la nueva creación. En el Génesis se dice, en el principio creó Dios, el cielo y la tierra. En el Evangelio de Juan, se habla de la existencia de la palabra en el principio, es decir, antes de la creación. Porque después todo lo creado va a ser creado a través de la palabra. Y se nos habla de cómo ahí empieza la nueva creación. Históricamente, ese primer versículo de San Juan tiene una enorme importancia, especialmente por lo que sigue inmediatamente a lo de Enarje, en Jolobos. En el principio existía el Logos, que a veces se traduce por la palabra o se traduce por el verbo. En latín dice, in principio erad verbum. Y ese versículo, o ese texto, viene seguido por otro que dice, Es la afirmación específica de la divinidad de Logos, la divinidad de la palabra. Texto de enorme importancia, por ejemplo, en la controversia con Arrio, que precisamente decía que la dignidad y la gloria que merecía el Hijo era menor que la gloria que merecía el Padre. Entonces, aquí lo tienes. En Arje, en Jolobos, Kaijolobos, en Proston Theon, Kaitheos, en Jolobos. Dios era la palabra, o la palabra era Dios. Hay esta característica en griego, y es que puede cambiarse el orden entre sujeto y predicado, por decirlo así. Si nosotros interpretamos la palabra era Dios, Dios pasa a ser como la descripción más profunda de lo que es ese Logos que viene a nuestra tierra. Pero si nosotros decimos Dios era la palabra, lo que estamos diciendo es que la plenitud de quien es Dios, la revelación plena del ser de Dios está en la palabra. Y por eso esta característica de la lengua griega es muy interesante en ese versículo, porque ambas cosas tienen sentido. La primera es la afirmación de la divinidad de Logos, y la segunda es la afirmación de la revelación plena de Dios a través del Logos, a través de la palabra, es decir, a través de Cristo. Dicho de otro modo, la primera interpretación es que Cristo es verdadero Dios, y la segunda interpretación es que Dios se ha revelado plenamente en la persona de Jesucristo. Luego tenemos aquí una preposición, la preposición pros. La preposición pros en latín fue traducida como aput. Dice aquí, Este aput, traducción de pros, está indicando como la cercanía, como el lugar donde se puede encontrar. Corresponde a la preposición bei en alemán, bei se escribe, corresponde a la preposición che en francés, por ejemplo, es decir, donde nosotros, bei uns dirían en alemán, aput de un. Esa es una traducción, esa es una traducción posible de la preposición pros, y en ese sentido, lo que está diciendo este versículo es que el lugar primero para encontrar a la palabra es junto a Dios, es decir, en el entorno de Dios, podríamos decir, en la atmósfera, en el lenguaje de Dios. Esa es una interpretación, pero la interpretación, pero pros, que también se usa así con acusativo, aquí está prostontheon, pero pros también está indicando usualmente una dirección. Entonces, el hecho de que hologos en prostontheon, también se puede traducir, y algunas Biblias incluso lo traducen así, que la palabra estaba como vuelta hacia Dios. Es decir, que desde el punto de vista nuestro, la palabra era inalcanzable, y Dios mismo era inalcanzable, porque Dios era como un misterio que quedaba cerrado sobre sí mismo. Esta interpretación tiene mucho sentido. Si nosotros nos vamos, como llegaremos con el favor de Dios, al último versículo, el versículo 18, donde se nos dice que la palabra es la que nos ha guiado para que conozcamos a Dios, para que lleguemos a saber quién es Dios. Según eso, esta interpretación lo que estaría diciendo es que la palabra estaba primero como cerrada, el misterio de Dios estaba ajeno y lejano a nosotros, pero a través de la encarnación llega a ser próximo, llega a alcanzarnos, y nosotros llegamos a alcanzar a Dios. Todo eso y mucho más tenemos en el primer versículo de este prólogo. La relación entre el logos, la palabra, el verbo, y feos, Dios. Vayamos al siguiente versículo que relaciona al logos con la creación, con el resto de cuanto existe. Jutos en enerjé prostontheon. Esta estaba en el principio prostontheon. Observemos que aquí traduce, ella estaba en el principio con Dios. Respetuosamente considero que traducir pros por la preposición castellana con reduce mucho porque pros, repito, hace alusión al entorno. Esa es una manera de entenderlo. Pros hace alusión también a la dirección y las dos cosas quedan demasiado cortas si nos limitamos a decir con. En el versículo tercero viene lo que antes anuncié, lo de la creación. Observemos la diferencia que hay entre el versículo primero, vamos a tratar de ponerlo aquí también en pantalla, entre el versículo primero y el versículo tercero. En el versículo primero se dice enerjé en hologos, ¿sí? Es decir, se utiliza el verbo eimi. Mientras que aquí se dice pantadiautú egeneto, se utiliza el verbo genomai, genomai. Esto nos muestra, esto nos muestra claramente que cuando nosotros hablamos de logos y cuando hablamos de las cosas creadas, hay una diferencia que no es una diferencia de grado, como quería Arrio, sino una diferencia de esencia, porque del logo se dice que estaba junto a Dios o con Dios o vuelta hacia Dios, mientras que de las demás cosas se dice que llegaron a ser a través de la palabra. Panta diautú egeneto. Autú, por supuesto, está en masculino porque el logos es palabra masculina ahí, como decir en castellano el verbo. La traducción que tenemos en el latín es omnia per ipsum facta sunt. Todas las cosas fueron hechas por él. Este per del latín traduce la preposición dia del griego. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipsum factum est niquil quod factum est. Esa es la traducción del latín, como diciendo sin el verbo fue hecho nada de lo que fue hecho. O sea, es como reforzar la misma idea, ¿no? Todo fue hecho por él y sin él no fue hecho nada. Eso es lo que nos plantea el latín. Si nos devolvemos al griego que encontramos panta di autu e guéneto todas las cosas panta es un neutro plural de paz pasa pan todas las cosas di autu e guéneto todas las cosas fueron hechas o todo fue hecho por ella. Ese por ella está no con la preposición ek como a partir de ella sino con la preposición diá que es como decir a través de ella. Este es el tipo de expresiones que utiliza San Atanasio al describir la acción de la Trinidad en la creación. Panta di autu e guéneto todas las cosas fueron hechas a través de ella. Cai joriz autu y joriz es decir aparte joriz autu sin ella e guéneto u de gen o que con en gen es el acusativo perdón es el nominativo neutro de geis mía gen geis significa uno mía significa una y gen significa uno en neutro entonces lo que nos está diciendo es que sin ella no fue hecho ni una cosa de lo que llegó a ser u de gen ni una sola cosa de lo que llegó a ser este u de es una partícula de negación ni una cosa de lo que llegó a ser recordemos que en latín dice aquí niquil dice sine ipso factum es niquil ese niquil es curioso la etimología que tiene niquil porque niquil hace alusión a ni un hilo ni hilo entonces es decir es muy parecido al u de gen del griego ni una sola cosa ¿no? esta es la relación que tiene el logos con todo lo que existe ni una sola cosa fue hecha que no fuera hecha a través de él y este es podríamos decir el señorío del logos esta es la primacía del logos la primacía de la palabra por encima de todas las cosas porque todas las cosas han llegado a ser a través de la palabra hay otros textos de la escritura que afirman lo mismo por ejemplo cuando leemos en la carta a los colosenses todo fue hecho por él y para él por él y para él de nuevo ese por va con la preposición diácono decir a través de él luego aparecen dos palabras dos términos en el versículo 4 que son tremendamente importantes dentro del evangelio de Juan uno es el término zoe que es la vida de ahí viene por ejemplo zoológico y el otro es fos fosfotos que es la luz la vida y la luz estas dos palabras van a aparecer en distintos contextos a lo largo del evangelio de Juan tanto la vida como la luz zoe lo recogemos en castellano como ya he dicho en palabras como zoológico y fos fosfotos los reconocemos por ejemplo en todo lo que tiene que ver con foto la fotografía de hecho el efecto fotoeléctrico y así sucesivamente la fotosíntesis es una síntesis que se realiza a través de la luz la gramática es muy sencilla en el de nuevo es el logos la palabra en la palabra por eso traduce aquí en ella zoe en estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la vida era la luz de los hombres son palabras de una gramática pues muy elemental pero tratemos de entender qué quiere decir eso qué quiere decir eso de que en el logos estaba la vida y qué quiere decir que la vida era la luz de los hombres una interpretación muy bonita de que esto de que en él estaba la vida es que la palabra no es sólo responsable del ser de las cosas sino que de alguna manera es el primer motor es la primera explicación la primera causa del hacer del actuar de las cosas es decir que que la palabra no fue simplemente la que dispuso que existieran distintas cosas y luego las cosas se mueven por sí mismas sino que la raíz de toda acción el principio de toda acción está en la palabra la palabra no sólo está en el origen del ser sino también en el origen del actuar en el origen en el origen del hacer y luego la otra expresión cuando dice que la vida era la luz de los hombres ¿no? que es lo que aparece ahí donde nos dice que hay Getzoé ¿no? dice Getzoé estamos en el versículo en el versículo cuatro Getzoé entofoston antropon eso de que la vida era la luz de los hombres ¿a qué puede hacer referencia eso? es decir repito la gramática no es complicada de hecho pues el evangelio de Juan en general es el que tiene un vocabulario más sencillo no menos profundo pero sí más sencillo la gramática no es tampoco compleja pero el significado es muy profundo ¿qué quiere decir por ejemplo? tratemos de explicar esa frase ¿qué quiere decir que la vida era la luz de los hombres? bueno de nuevo comparto las interpretaciones o la mejor interpretación que conozco cuando se dice que algo es la luz es lo que te sirve para mostrar el camino es como si se nos dijera en todo lo que tú buscas finalmente estás buscando vida en todo lo que tú buscas finalmente estás buscando al logos aunque no te des cuenta si tú eres un ser humano lo que tú estás buscando de fondo es el logos lo que tú estás buscando es la palabra es algo así como como lo que van a decir varios santos viene a la memoria la frase de San Agustín nos hiciste para ti en nosotros hay hambre de la palabra hay hambre del logos y en ese sentido esa vida se convierte en luz nosotros aunque no lo sepamos estamos buscando vida y que es buscar vida pues cada persona quizás tenga un modo distinto de ver lo que significa buscar vida para una persona sentirse vivo saberse vivo puede ser el conocimiento la aventura nuevas experiencias nuevos placeres pero repito el sentido parece ser en todo lo que tú buscas en todo lo que dirige tu camino aunque tú mismo no te des cuenta en realidad estás buscando a la palabra o sea que la palabra está en el mundo la palabra es responsable es la explicación es el sentido último de lo que hay y de cómo son las cosas y cómo actúan pero eso esa vida es también la luz para ti porque en el fondo es lo que dirige tus pasos incluso si tú mismo no te has dado cuenta la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas scotia significa la oscuridad significa las tinieblas como se suele traducir y catalambano quiere decir algo así como como recibir debajo es decir imponerse sobre y dice aquí scotia u catélam auto las tinieblas no vencieron a la palabra o no vencieron a esta luz no vencieron a esta luz que finalmente es la luz que está en la vida y es la vida que está en el logos entonces fíjate la cadena que esto tiene el logos el verbo la palabra es la vida porque la vida está en el logos y esa vida que está en el logos es la que la que da luz a los hombres a qué se refiere este versículo quinto una referencia es ver en el versículo quinto una especie de resumen de todo el evangelio de juan es decir todo el evangelio de juan lo que nos va a mostrar finalmente es que las tinieblas no logran vencer a la luz y tinieblas pues son todas esas obras que tratamos de esconder todas esas mentiras que tratamos de decir todas esas vergüenzas que muchas veces que muchas veces nos nos hacen bajar la cabeza nos hacen ocultarnos como Adán en el paraíso pues todo eso se volcó contra Cristo toda esa oscuridad se fue contra Cristo oscuridad que significa en el caso de los discípulos la traición en el caso del sistema judicial romano el desinterés por la verdad en el caso de los de las autoridades judías el desinterés por la plena revelación de Dios entonces en realidad todo el evangelio de juan es como una especie como una especie de combate entre la luz y las tinieblas y este versículo quinto se puede interpretar como una especie de resumen de lo que nos va a presentar todo el evangelio un resumen que está en esta frase finalmente no logró vencer no no logra vencer la oscuridad en ese versículo quinto la oscuridad no logra la oscuridad no logra vencer a la luz debe notarse que la palabra catélaben está conjugado está en en auristo y por consiguiente se presenta como un hecho ya cumplido por eso la interpretación de que este versículo quinto es un resumen del evangelio hay otra manera de entenderlo de entender ese versículo quinto y es esta a pesar de la oscuridad que hay en cada uno de nosotros siempre queda un espacio para la luz ese espacio puede ser distinto en distintas personas pero siempre hay un espacio de luz algunos autores místicos medievales llamaban a ese espacio a esa especie de luz que no puede ser derrotada la llamaban la centella del alma Shintila anime la centella del alma y la idea era que aunque haya mucho pecado mucho mucho pecado en un corazón siempre existe una posibilidad siempre existe una victoria una victoria inicial del logos y esa victoria inicial del logos es la que luego conecta con la presencia del logos encarnado es decir de Cristo Cristo cuando nos cuando se presenta ante nosotros conecta con ese poquito de luz que no han podido vencer las tinieblas hay algunos ejemplos de los evangelios que nos muestran esto de la Shintila anime esto de la centella del corazón pensemos por ejemplo lo que sucede en la crucifixión como un hombre endurecido indudablemente formado en el sadismo en la crueldad más brutal como era el centurión romano que tenía que custodiar a los cuerpos en la cruz cuando ve la manera como muere Cristo sin embargo dice verdaderamente este hombre era el hijo de Dios es decir la muerte de Cristo que es un hecho exterior termina conectando con algo interior de él con una luz interior de él y esa luz interior es a la que estaría haciendo referencia este versículo quinto es decir que las tinieblas no pueden vencer completamente la luz siempre queda un rescoldo siempre queda un asco de luz en cada persona y se puede apelar a esa asco de luz para que conecte con la luz verdadera que es Cristo son las dos hermosas interpretaciones que conozco de este versículo quinto en en latín pues tenemos básicamente lo mismo comprender el verbo comprender en latín significa rodear rodear como un ejército que rodea una ciudad y la toma es decir aquí no no se está hablando del comprender intelectual de lograr entender pero pero pues es curioso de todas maneras el verbo que se utiliza la idea es la idea es esa la idea es que las tinieblas no pudieron no pudieron vencer no pudieron vencer a la a la luz esto hasta el versículo quinto en el versículo sexto se introduce un personaje ya de nuestra historia porque todo esto es bastante general aquí ya aparece un personaje que es Juan e geneto antropos apestalmenos para teú onoma auto joanes e geneto una vez más del verbo guinomai es algo así como llegó a ser también se puede traducir por hubo por supuesto porque e geneto viene a guinomai viene a completar muchas veces el verbo imi que es un verbo severamente defectivo entonces e geneto es hubo hubo un hombre antropos apestalmenos para teú apestalmenos es un participio del verbo apostelo apostelo es enviar entonces antropos apestalmenos para teú es un hombre enviado de parte de dios un hombre enviado por dios onoma auto joanes el nombre para él es un hombre Juan ponemos ese nombre propio en el verde intenso ese verde esmeralda que nos recuerda los nombres propios de lugares juntos juntos es una de las muchas maneras de referirse como en pronombre alguna persona también a veces se utiliza ekeinos otras veces se utiliza autos otras veces se utiliza ho o jos según el caso hay varios modos ¿no? juntos literalmente significa este elzen que es el laorista el verbo er homay juntos elzen este vino para dar testimonio martiría es el testimonio vino para dar testimonio este vino para dar testimonio para un testimonio martirese el verbo martireo es el es el verbo de dar testimonio martir quiere decir eso el que da testimonio vino martirese es para dar testimonio ahí aparece pues en modo subjuntivo porque la preposición pide ese modo vino martirese peritufotos para dar testimonio sobre la luz sobre la luz para que todos creyeran a través de él o gracias a él como entendemos esto de nuevo el problema no es la gramática el problema es la profundidad que tiene vino para dar testimonio acerca de la luz acuérdate lo que decíamos del versículo quinto el versículo quinto nos dice que siempre queda como una especie de pequeño rescoldo de luz en todo corazón la tiniebla no logra vencer completamente la luz que cada uno de nosotros llevamos dentro cada uno lleva dentro entonces el dar testimonio acerca de la luz en cierto sentido y esto pues digamos que que encaja muy bien en cierto sentido lo que estaría diciendo es que Juan vino a sacar a fortalecer esa luz que tú llevas dentro y esto tiene muchísimo significado y encaja muy bien con lo que nos cuentan los evangelistas sobre el ministerio de Juan Bautista porque aquí se está hablando de Juan Bautista Juan Bautista lo que hace es como tomar esa pequeña luz que está en tu conciencia y darle fuerza y hacerla brillar más intensamente que brille más intensamente eso es lo que significaría este marturía marturía peritufotos este testimonio acerca de la luz para que todos creyeran a través de él es decir a través de su ministerio ¿qué tiene que ver la fe aquí? pues si lo que hizo Juan fue fortalecer esa lucecita que tal vez está agobiada vacilante pero que todavía existe en nuestros corazones que todavía existe en nuestra conciencia si Juan está ahí para darle fuerza a esa lucecita esa pequeña luz que está dentro de ti cuando esa luz aumenta cuando esa luz crece entonces es posible creer es decir a medida que tu conciencia moral despierta a medida que tu conciencia descubre la verdad del pecado y la necesidad de la salvación puedes llegar a la fe pero también hay otra interpretación muy bonita y es que en la medida en que crece esa pequeña luz que llevas dentro llegas a la fe o sea que la fe aunque es un don divino pues en cierto sentido no es otra cosa sino la prolongación podríamos decir el crecimiento de esa luz que ya tú llevas en ti o dicho de otro modo este es el carácter podríamos decir entrañablemente humano que tiene el acto de creer siendo la fe siempre un don de Dios es profundamente humano en el sentido de que como lo mostró el ministerio de Juan lo que hace la fe es acrecentar la luz que tú ya llevas dentro es una interpretación muy bella y eso fue lo que hizo Juan no era este de nuevo se refiere a queinos es es un pronombre como traducen estos pronombres al latín pues miremoslo aquí dice aquí es la traducción de Jutos como decir aquel cierto esto sería ekeinos entonces aquí dice no era él la luz él no era la luz porque hace esta aclaración porque la vida de Juan fue una vida tan luminosa fue una vida tan coherente y al mismo tiempo de tanto impacto entre el pueblo de Dios que muchas personas podrían pensar oye realmente ahí está ahí está toda la la luz no él vino a dar testimonio acerca de la luz y qué significa dar testimonio acerca de la luz dar testimonio acerca de la luz significa hacerte descubrir el rescoldo de luz que de todas maneras existe en ti pero eso para qué para que tú finalmente te abras al don de Dios para que te abras al don de una fe verdadera entonces él ilumina él tiene luz pero él no es la luz esa aclaración es importante porque en los primeros primeros tiempos del cristianismo había un cierto conflicto podríamos llamarlo habría una cierta tensión entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús la austeridad la tremenda capacidad de penitencia de Juan su vida extraordinaria incluso exótica causaba un impacto emocional muy grande que hacía que muchas personas vieran en Juan una especie de ejemplo de más alto nivel que el ejemplo del mismo Cristo que en ese sentido llevaba una vida pues mucho más natural más común llamémoslo así acuérdate ese pasaje donde Cristo dice vino Juan que no come y no bebe y la gente dice bueno este parece que está endemoniado viene el hijo del hombre así habla Cristo de sí mismo viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí está un comilón y un borracho entonces como había esa tensión entre si es más meritorio ser discípulo de Cristo o ser discípulo de Juan este versículo viene a aclarar que Juan no era la luz en cambio de Cristo si se va a decir en el mismo evangelio de Juan yo soy la luz del mundo eso lo dice Cristo yo soy la luz del mundo Cristo puede decir yo soy la luz eso lo puede decir Cristo mientras que Juan es un testigo un testigo de la luz y llegamos así a uno de los versículos más difíciles de este prólogo que como te das cuenta pues tiene bastante bastante que enseñarnos el versículo 8 nos dice que Juan no era la luz no era él la luz eso está claro sino que vino a dar testimonio sino que él era el que tenía que dar testimonio sobre la luz y luego en esta traducción añade la palabra era la luz verdadera pero si tú miras el griego no aparece logos aquí en tofos toalecinón que literalmente significa era la luz toalecinón esta repetición del artículo tofos toalecinón es una manera de añadir un adjetivo o un sustantivo uno de los modos que tiene la gramática griega perdón tofos toalecinón quiere decir la luz verdadera entonces en tofos toalecinón quiere decir había o estaba la luz verdadera que en este momento no nos dice cuál es pero luego la va a identificar con el logos en tofos toalecinón y cómo encontramos eso en el versículo nueve fíjate que el versículo nueve en la traducción al latín es perfectamente fiel erat lux vera exactamente existía estaba la luz verdadera que iluminat y el versículo este es tremendo entonces lo primero es que ahí directamente no se dice que esa luz es la palabra pero digamos que ese pequeño ese pequeño abuso de traducción se puede considerar válido porque después no deja duda de que la luz verdadera tofos toalecinón es definitivamente la palabra pero eso lo dice después eso lo dice en los versículos diez y once entonces lo primero es eso en tofos toalecinón había o estaba la luz verdadera erat lux vera dice el latín en tofos toalecinón ahora tenemos un problema ¿cuál es el problema? el problema está en que dice aquí en tofos toalecinón jo es un artículo que está en masculino fos es una palabra neutra por eso tenemos aquí alecinón entonces al decir jo ese jo no puede referirse directamente a fos ese jo entonces ¿a qué a qué se refiere? pues ese jo tiene que referirse a logos aunque no se menciona logos el hecho de que aparezca aquí jo está indicando ese jo necesariamente está indicando algo o mejor dicho alguien que es distinto que es distinto de que es distinto de 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 fos aunque jo también puede servir como pronombre relativo neutro en ese caso estaríamos diciendo que este jo sí alude a fos jofotitzei que brilla panta anthropon que brilla para todo hombre erjomenon e iston cosmos bien aquí tenemos el otro problema erjomenon es un participio de erjomai erjomenon e iston cosmos pues lo que está diciendo es viniendo a este mundo o que viene a este mundo el problema que tenemos es si ese erjomenon se refiere a fos y por consiguiente a este pronombre relativo que estaría haciendo referencia a fos o si este erjomenon se refiere a anthropos que está mencionado en la palabra inmediatamente anterior panta anthropon claro panta es plural anthropon pues es para para todo hombre entonces hay como dos significados aquí estaba la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo a este mundo pero quien es el que está viniendo se refiere a todo hombre que viene a este mundo o se refiere a que la luz viniendo a este mundo ilumina a todo hombre si nos vamos estrictamente a la gramática puede ser cualquiera de los dos porque erjomenon podría referirse o a fos o podría referirse a anthropon entonces las dos traducciones son estas admitamos lo que aquí se dijo de la palabra porque ya vemos que si tiene que ser la palabra que el sujeto finalmente es la palabra entonces las dos traducciones serían la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo eso es si interpretamos erjomenon referido a hombre pero si erjomenon se refiere a fos entonces tenemos otra traducción que personalmente es la que yo prefiero y la que aprendí de uno de mis profesores de biblia la traducción sería esta la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre o sea que la palabra ilumina a todo hombre cuando la palabra viene a este mundo y por consiguiente el sujeto de este venir a este mundo el sujeto sería la palabra la razón por la que yo prefiero esa traducción es porque si nosotros miramos hofotitse y panta antropon erjomenon e iston cosmos e interpretamos erjomenon referido a antropon estaría diciendo pues lo que siempre hemos oído lo que hemos oído con más frecuencia la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo pero esa especificación a todo hombre que viene a este mundo es una especificación en realidad superflua porque cuáles son los hombres que no vienen a este mundo incluso si su existencia es breve como podría ser el caso de algún ser humano que muere antes de nacer incluso si su existencia es breve pues vino a este mundo entonces la interpretación usual que se refiere a que viene a este mundo aplicado a hombre me parece que es una interpretación superflua porque todo hombre todo ser humano viene a este mundo entonces que la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre y la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo está diciendo lo mismo y esa es una interpretación superflua por el contrario si erhomenon es un participio que se refiere a fos entonces tendríamos ento fos to alecinon ho erhomenon eiston cosmon fotitze y panta antropon esta es la palabra existía la palabra verdadera existía la luz verdadera ¿cierto? existía o estaba la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre y ese venir a este mundo es exactamente de lo que trata el prólogo de san juan o sea que eso tiene mucho significado y mira lo que dice en el versículo 10 en to cosmo en estaba en el mundo ¿quién es en to cosmo en? ¿quién es el que estaba en este mundo? no es no es paz antropos no es todo hombre en to cosmo en ¿quién es? es tofos es jologos es decir es la palabra entonces tiene mucho sentido la interpretación que repito no es mía la recibí de uno de mis profesores de biblia que es la palabra era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre y por consiguiente en el mundo estaba sigue hablando de la palabra y el mundo fue hecho a través de ella y el mundo no la conoció del verbo guinosco entonces para mí el versículo más complejo es el versículo 9 es el versículo más complejo porque al principio no aparece el sujeto porque luego tenemos un pronombre que si se interpreta como pronombre relativo pues entonces se aplica a fos que era como pronombre relativo de fos y porque luego el participio er homenon no sabemos si debemos aplicarlo a antropon o si debemos aplicarlo a fos pero yo me quedo con la interpretación de que hay que aplicarlo a fos por el texto que sigue en el versículo 10 y porque la interpretación usual que es la que tenemos aquí en esta traducción pues es una interpretación que finalmente es superflua ilumina a todo hombre que viene a este mundo es que todo hombre viene a este mundo repito lo que ya dije decir que la palabra ilumina a todo hombre y decir que la palabra ilumina a todo hombre que viene a este mundo es decir dos veces lo mismo eso no añade realmente no está añadiendo nada y yo creo que ese es importante también ver aquí que el mundo o cosmos audón u que no el mundo no la conoció la palabra cosmos en san juan tiene varios significados recordemos juan 3 16 tanto amó dios al mundo pero aquí tenemos al mundo como resistencia frente a dios entonces hay que tener ese cuidado al acercarse al evangelio de juan que la palabra cosmos la palabra mundo puede tener por lo menos dos significados un significado neutro llamémoslo así que es simplemente como creación de dios como obra de lo que dios crea y otro significado que es un significado ya propiamente llamémoslo moral que es el que tiene que ver con la el que tiene que ver con la resistencia frente a dios dice el versículo 11 vino a lo suyo o a los suyos y dios quiere decir lo propio de ahí viene la idiosincrasia es la manera de pensar o la característica propia de una persona de hecho pues a ver la palabra idiota también viene de ahí porque la palabra idiota es como el que vive únicamente metido en lo suyo que no es capaz de salir de su pensamiento vino a los suyos y los suyos no lo recibieron no lo acogieron para lambano es el verbo de acoger es el verbo de recibir por cierto es el verbo que encontrábamos en el cuarto domingo de adviento de este ciclo a en el cuarto domingo de adviento cuando el ángel le dice a jose le dicen sueños no temas para la vein que es el infinitivo de para lambano no temas recibir acoger a maría pero aquí dice los suyos no recibieron a la palabra jose y de el abonautón aquellos pero aquellos si de aquí tenemos esta conjunción ligeramente adversativa pero aquellos jose pero a los que pero aquellos elabon pero aquellos elabonautona aquellos que la recibieron edo ken autois exusian edo ken del verbo didomi si edo ken les dio a ellos exusian tecna teu ken estai tecna son es el es el nombre para referirse a los niños como tienes en inglés también children para referirte a niños y niñas no los hijos en general sin determinación de sexo edo ken autois exusian tecna teu ken estai tois piste wosin piste usin eis tono ma utu entonces quienes son los que lo recibieron que significa recibir como recibimos nosotros al lobo lo recibimos a través del verbo piste a través del creer nuestro creer es nuestra manera de acoger es nuestra manera de recibir al logos eso es muy hermoso cuando nosotros creemos recibimos y cuando se dice aquí en el versículo décimo el mundo no lo conoció el mundo no lo recibió que quiere decir pues que el mundo no pudo creer no logró creer el mundo como mundo no logró creer en el logos en el verbo la palabra exusía significa potestad significa poder significa autoridad eso es lo que significa exusía a aquellos que lo recibieron les dio poder les dio autoridad les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios una vez más la gramática no es complicada la gramática no es complicada pero lo que sí es complicado es cuando ya piensas la frase a ver qué quiere decir que les dio poder de llegar a ser hijos de Dios eso qué quiere decir les dio poder de llegar a ser hijos de Dios está el verbo dar cierto está aquí en eduquen autoís a ellos exusían qué quiere decir les dio poder pues la mejor interpretación que conozco es que les dio poder significa que nosotros por nosotros mismos no podíamos eso no es nuestro deseo no es nuestra perspicacia no son nuestros méritos no es nuestra inteligencia no son nuestros conocimientos los que nos van a ser hijos de Dios se necesita el poder se necesita el poder se necesita que Dios obre con poder en nosotros y esto es interesante porque es exactamente la frontera entre la fe cristiana y la gnosis en la gnosis el poder está en ti la enseñanza de la gnosis es que el poder está en ti que tú lo único que necesitas son instrucciones o sea conocimiento eso es lo que significa la palabra gnosis que tú lo único que necesitas es conocimiento pero el poder va a salir de ti en cambio lo que aquí aparece es que el poder no está en ti que el poder lo tienes que recibir y ese poder que te llega que te hace llegar a ser hijo de Dios el poder que te hace llegar a ser hija de Dios es un poder que no es tuyo es un poder que Dios te concede un poder que Dios te regala esa es la descripción de la obra de la gracia eso es lo que significa la gracia divina significa que tú por ti mismo no puedes que necesitas de un poder que está afuera de ti un poder que se te concede un poder que se te regala y ese poder es el que te transforma y repito esta es la gran diferencia entre la fe cristiana y la gnosis hoy y aquí viene una cosa que yo no entiendo dice aquí hoy 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 claramente es plural los cuales se refiere a estos a los hoy el abonautón pero yo no sé por qué aquí dice la cual no nació de sangre aquí se refiere a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios y aquí dice la cual porque dice la cual como si se refiriera a la palabra cuando aquí aparece claramente en plural hoy hoy es plural hoy 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 es que es plural y aquí es plural miremos el versículo 13 acá fíjate como aparece aquí está en plural y por supuesto que aquí está también en plural es plural del verbo pero yo no entiendo por qué en esta traducción que es de la Biblia de Jerusalén yo no entiendo por qué dice la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre sino que nació de Dios pues por supuesto que eso es cierto es cierto que el verbo encarnado pues no nació ni de la carne y la sangre es decir de la sola naturaleza humana ni del deseo de hombre si eso está claro pero es muy raro es muy rara esa traducción fíjate la fidelidad que tiene el latín en esto dice que es lo que aparece aquí la voluntad está aquí esa es la voluntad de la carne es la carne porque típicamente pues el varón es el que inicia la relación sexual en la que está la fecundidad de la reproducción humana así que yo realmente no entiendo este versículo 13 no entiendo por qué por qué está así no lo entiendo no veo por qué no le veo sentido para mí hay un error grave ahí o yo por lo menos no lo entiendo por qué por ejemplo uno no puede dudar que ese versículo 13 el final de ese versículo 13 tiene la palabra egenesesan y si nosotros miramos egenesesan en el versículo 13 nos damos cuenta que está en ahoristo de tercera persona del plural porque esto estos lo cambian a tercera persona del singular no sé no tengo explicación para mí esa traducción es simplemente incorrecta lo que está indicando aquí es como en la fe que nos abre al poder de Dios hay una fecundidad que es inexplicable desde las solas fuerzas humanas una fecundidad que está más allá de las solas fuerzas humanas y eso es lo que está apareciendo aquí por eso no viene de la carne y la sangre es decir por eso dice ex jaimatón ex jaimatón perdón estaba yo pronunciando mal hoy u que ex jaimatón no de la sangre de la sangre ¿qué quiere decir? lo que da la naturaleza humana u de excelemato sarcos ni tampoco de la voluntad de la carne o sea del deseo carnal u de excelematos andros ni tampoco del deseo típico del varón cuando inicia la relación sexual alec de u e genet de san sino de Dios sino que vienen de Dios y luego tenemos el versículo que describe la encarnación un versículo absolutamente inmortal caijólogo sarx e géneto y la palabra el verbo se hizo carne el verbo un caro factum est caiesquenos en engemin ed avitavit in novis avitavit traduce el latín miremoslo aquí versículo 14 ed avitavit in novis aquí lo tienes a ver ¿dónde está esto? ¿cómo logro seleccionarlo? ahí lo tienes avitavit in novis este avitavit es eskenosen ese verbo es muy muy impactante porque es que no es que no significa hacer la tienda poner la tienda tienda de campaña como vivían los israelitas en el desierto es es hacer la tienda y es habitar la tienda de campaña entonces eskenosen engemin ¿qué significa? puso su morada entre nosotros puso su tienda entre nosotros acampó entre nosotros personalmente me gusta el verbo acampar en castellano me gusta porque acampar hace referencia a algo que es temporal y en circunstancias que no son las usuales acuérdate que las tiendas fueron la residencia usual de los israelitas pero en el desierto luego ellos ya no siguieron viviendo en tiendas puso su tienda entre nosotros además este eskenosen nos hace recordar que durante su travesía por el desierto los israelitas ¿cómo tenían la presencia de Dios? pues a través de la tienda del encuentro entonces Cristo es la nueva tienda del encuentro acampó entre nosotros él es la nueva tienda del encuentro lo cual tiene muchísimo sentido cuando luego en el capítulo tercero de Juan encontremos a Cristo en el templo purificando el templo y él dice destruid este templo y lo reconstruiré en tres días y luego comenta el evangelista se refería al templo de su cuerpo o sea Cristo es la tienda del encuentro es ver ver con atención ver con detención ver ver en un acto que podríamos calificar de contemplativo entonces es de asámeta ¿a qué hace referencia? es un verbo deponente es de asámeta hace referencia a hemos contemplado hemos contemplado su gloria doxan os monogenus para patros doxa o sea gloria como del unigénito del Padre pleres járitus que hay aletellas lleno de gracia y de verdad es importante ver el movimiento que tiene bueno veamos aquí un momento en latín ¿no? el verbo un caro factum est et avitavit in novis et vidimus dice aquí ¿cierto? yo hubiera preferido que se dijera hemos contemplado ¿no? no es el simple ver es el contemplar ¿no? es el es el contemplar contemplati sumus creo que se dice en latín et contemplati sumus gloria mellus y hemos contemplado su gloria 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 como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad pleres lleno járitus de járis járis járitus que es la gracia lleno de gracia y de verdad observemos que antes se había hablado de la luz verdadera ¿no? tofosto aletinón la luz verdadera y aquí aparece el el monogenés el el unigénito que está pleres járitus calle aletellas lleno de gracia lleno de gracia y de verdad y esa palabra verdad es una palabra que también va a atravesar todo el evangelio de Juan hasta el punto en el que él diga yo soy el camino allá en el capítulo 14 yo soy el camino y la verdad y la vida la expresión sobre la palabra de vida y la relación entre el logos y la verdad la relación aparece en otros textos del nuevo testamento así por ejemplo en el prólogo de la primera carta de Juan se habla de eso ¿no? como lo que nosotros vimos acerca de la palabra de verdad esta esta insistencia en la verdad en el evangelio de Juan es clave porque nos está indicando que la fe se distancia completamente del simple deseo de la simple fantasía que uno puede tener porque uno también puede tener por decirlo así como como las fantasías uno quisiera ser salvo nosotros no no estamos en el terreno de lo que nosotros quisiéramos no no estamos en el terreno de lo que nosotros quisiéramos estamos en el terreno de lo que ha sucedido el verbo ha acontecido ha acontecido entre nosotros de ahí la importancia de de aleteyas aquí está pues en genitivo no pleres jaritos lleno de gracia cae aleteyas y lleno de verdad vuelve a Juan bueno vamos por partes Juan da testimonio está en presente martyri Juan da testimonio periautu da testimonio de él es interesante que crague que crague del verbo kratzo kratzo significa gritar decir con gran voz claramente en el sentido de algo que se dice con énfasis algo que se quiere subrayar pero está en modo indicativo y en tiempo perfecto como en pretérito perfecto el pretérito perfecto tiene características muy interesantes gramaticalmente porque aunque se refiere a una acción pasada se refiere al efecto presente de una acción pasada como por ejemplo si estoy conversando con alguien sobre que se yo Miguel de Cervantes y me dice yo he estudiado yo he estudiado a Miguel de Cervantes he estudiado es algo que ese es el pretérito perfecto he estudiado es algo que se refiere al pasado algo que se refiere al pasado pero he estudiado quiere decir que el conocimiento de ese estudio el fruto de ese estudio está conmigo es una acción concluida que tiene repercusión en el presente ese es el sentido digamos fuerte que tiene el pretérito perfecto y es la diferencia que tiene la gran diferencia que tiene con el con el pasado simple como decir yo estudié si yo digo yo estudié cálculo diferencial quiere decir que sí eso eso existió en mi pasado qué tanto quedó de eso en el presente es ambiguo con el pasado simple en cambio en el pretérito perfecto queda claro que de algún modo hay un efecto presente ese matiz es muy interesante aquí en esta traducción al español dice Juan da testimonio de él y clama clama es un presente que Kraken no es un presente es un pretérito perfecto ahí yo difiero de nuevo de esa traducción porque realmente lo que dice si fuéramos a traducir más literalmente es Juan da testimonio de él y ha aclamado o ha gritado o ha enfatizado diciendo ese sería un pretérito perfecto es decir que al mismo tiempo es una acción que está en el pasado pero que tiene un efecto presente un modo todavía un poco más largo de decirlo con un poquito de circunloquio sería Juan da testimonio de él y dejó dicho con claridad dejó dicho ese es el efecto del pretérito perfecto es algo así como el legado de Juan ese sentido del legado de Juan se pierde si tú pasas aquí al tiempo presente porque aquí en el tiempo presente parece que está solamente describiendo ese es un recurso literario muy frecuente describir un hecho que ya sucedió pero en tiempo presente como cuando yo digo pues el día de te voy a contar lo que sucedió el día de la muerte de mi tío pues resulta que mi tía llega a la casa abre la puerta estoy utilizando el presente pero con un sentido pasado algo así es lo que sucede con esta traducción que tenemos acá veamos el versículo quince que tiene en latín dice Ioannes testimonium peribet de ipso et clamat dichens no es clamat no es clamat sería algo así como et clamatus fuit dichens algo así dejó dicho es el legado de Juan la importancia de este versículo quince es esa y gritó dejó gritado dejó su legado dejó dicho jutos en joneipon este es del que dije jopisomu erjomenos emprostenmú gegonen jodiprotosmu unen el que viene jopisomu erjomenos el que viene detrás de mí emprostenmú gegonen se ha puesto delante de mí gegonen de guinomai una vez más el que viene detrás de mí jopisomu erjomenos el que viene detrás de mí emprostenmú gegonen se ha puesto delante de mí jotiprotosmu en nuevamente este es el énfasis este es el énfasis que considero que es importante entre el ministerio de Juan y el ministerio de Cristo joti ectu plerómatos autú geméis pantes el abumen caí harín antijaritos ¿por qué? ectu plerómatos autú entonces ahí hay otra palabra que ya se repite este es el monogenés este es el unigénito pleres haritos caí aletellas ¿cierto? aletellas este es el unigénito lleno lleno en la idea de la abundancia plero pleres lleno y aquí se nos dice joti ectu plerómatos autú y de su plenitud entonces en Cristo hay una plenitud la idea de la abundancia la idea de la plenitud en Cristo es bien importante porque la abundancia de Cristo es la que nos saca de la lógica de la escasez y aquí llamamos la lógica de la escasez es lógica de la escasez la rapacidad la codicia la envidia el creer que como no alcanza para todos yo tengo que asegurar lo mío eso que es lo que ha marcado nuestra vida muchas veces es lo que se rompe con la plenitud pleroma es la palabra en griego para plenitud pleroma de la plenitud Cristo es plenitud y el que se acerca a Cristo y recibe esa plenitud se cura de sus codicias de sus miedos de sus envidias de sus vacíos nosotros todos recibimos gracia por gracia esa es la traducción que dan aquí de antipreposición que no es nada fácil de traducir en ese versículo 16 traduce el latín una gracia por otra y a qué se refiere pues lo explica en el versículo 17 jodí jodí jonomos ya el nomos era una gracia oíelo jonomos la ley diamoiseos edoce porque la ley a través de Moisés edoce del verbo didomi está en pasivo fue dada porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad han venido a través de Cristo entonces hay como como dos interpretaciones sobre qué significa este versículo 16 versículo 16 dice que en latín traduce en gracia y en castellano traducen aquí gracia por gracia una traducción es en el sentido de que ya la ley tenía un cierto carácter de regalo un cierto carácter de gracia y que en lugar de esa gracia en lugar de ese regalo que era y era ya un regalo pero un regalo parcial ahora hemos recibido un regalo total que es la gracia transformante en Cristo esa es una interpretación de gracia en pro gracia harín antiharitos la otra interpretación es que quienes vamos queriendo avanzar quienes vamos avanzando en Cristo vamos recibiendo una gracia tras otra y cada nuevo regalo viene a reemplazar y mejorar el regalo anterior en consonancia con lo que dice Cristo en alguna de sus parábolas cuando dice al que tiene se le dará es decir a medida que vamos avanzando en Cristo una gracia va reemplazando a otra pero la va acrecentando también termina este pasaje impresionante este prólogo de San Juan termina diciendo a Dios nadie le vio hasta ahora Popote Popote también se traduce por jamás pero una de las traducciones es hasta ahora monogenes ceos monogenes ceos o on eiston colpontu patros ekeinos exegesato observemos una cosa aquí dice monogenes ceos la parte fácil de traducir es la que viene a partir de aquí ho on eiston colpontu patros el que está el que permanece este on es un participio ¿no? entonces el que permanece eiston colpontu patros el que el que permanece en el regazo en el seno del padre ekeinos exegesato ese nos lo ha dado a conocer nos lo ha contado el tema está en que aquí dice monogenes ceos y literalmente lo que eso significa es lo que traduce aquí en latín unigénitus deus el dios unigénito eso es lo que traduce literalmente dios deum nemo vidit unquam a dios nadie le vio jamás a dios nadie le vio hasta ahora popote tiene esa característica de que puede significar hasta ahora porque de alguna manera cristo es dios hecho visible deum nemo vidit unquam a dios nadie le vio jamás unigénitus deus cuiest in sin un patris ipse en arrabit el unigénito el dios unigénito cuiest in sin un patris y esto esto en donde aparece o sea en que traducciones aparece viete que aquí aquí se saltan este dice monogenes ceos cierto lo estoy destacando ahora monogenes ceos donde está este ceos aquí dice aquí el hijo único pero es que dice hijo único es la traducción de monogenes pero dice monogenes ceos porque no tradujeron ceos pues yo no tengo respuesta para eso yo no sé por qué no lo tradujeron no sé por qué aquí tengo una traducción en inglés que dice the only begotten god el 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 dios unigénito es que está ahí ceos no me lo invento yo ahí lo tienes el dios unigénito o sea que el versículo número uno dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con dios y la palabra era dios y el versículo dieciocho dice el dios unigénito eso es lo que dice es una nueva proclamación de la divinidad de logos el dios unigénito el dios unigénito que está en el regazo en el seno del padre el que hay nos exegésato que significa exegé omai literalmente es ex jegé omai jegé omai viene de la misma raíz de hegemonía hegemonía es lo que es lo principal lo que lo que manda y exegé omai significa mostrar lo que va de primero mostrar o revelar lo que tiene prioridad eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros Cristo nos ha mostrado al que es el primero Cristo nos ha conducido al que es el primero eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros es absolutamente precioso mucho más podríamos comentar sobre este texto pero pero bueno este comentario ya está un poco extenso y yo creo que podemos dejar ahí quedémonos en el asombro quedémonos en la profundidad de estas palabras y pidamos a Dios que en Navidad todo este sentido tan profundo todo este lenguaje excelso bello místico leve nuestra fe cristiana porque al contemplar a Jesús en el pesebre estamos viendo aquel que nos mostró quién es el primero exegésato el que nos mostró cuál es la prioridad el que nos condujo finalmente hacia Dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén feliz navidad